Comer en Sinaloa es toda una tradición digna de cualquier paladar. Nuestro estado, además de ser conocido como el Granero de México, también destaca por ser la capital de los mariscos, pues no hay paladar que se resista a este manjar. Mexicanos que residen en otras partes del mundo visitan nuestro país para disfrutar de su tradicional chilorio, carne de cerdo de cortes finos, mezcla de diferentes especies, logrando un sabor único. No puede faltar el pollo asado a las brasas, receta que se ha extendido a otros lugares de nuestro México. Otro de los platillos tradicionales del estado de Sinaloa son los tamales de elote, puerco con verdura y de dulce, el rico pozole, menudo y carne asada, platillos típicos de una reunión familiar. ¿Qué decir de los postres que también son conocidos a nivel internacional? Coricos, pan de mujer y la deliciosa capirotada.